hola bienvenidos nuevamente a mi canal esto es un aplauso para la asadora y hoy te voy a enseñar a hacer frillo antes de continuar con esta receta te voy a invitar a que te suscribas al canal y recordar que es totalmente gratis vamos a necesitar 4 huevos vamos a cascar los huevos en una taza para asegurarnos que están en buen estado colocaremos una pizca de sal y rompemos el ligue de los huevos vamos a agregarle 2 tazas de harina voy a usar como referencia la misma taza para todos los ingredientes colocaremos tres cucharadas soperas de aceite neutro que es el aceite de girasol vamos a mezclar un poco la preparación y vamos a empezar colocando una taza de agua vamos a ir revolviendo para que se mezcle bien toda la preparación y no se formen grumos vamos a empezar vamos a empezar Una vez mezclado, vamos a incorporar otra taza de agua. Tomen en cuenta que en esta receta la cantidad de agua puede variar por el tipo de harina que se está utilizando. La cantidad de agua no es lo importante, lo que sí es importante es que logres una consistencia líquida. Para que tengan una referencia, yo agregué tres tazas de agua. Así queda la preparación y la tenemos que llevar a la heladera a descansar por unos minutos. Yo la dejo descansar 15 minutos en la heladera, pero si ustedes quieren pueden dejarla más tiempo que es aún mejor. Y como podrán ver, la masa queda más espesita una vez que descansó. Vamos a colocar la sartén al fuego y vamos a colocarle un chorrito de aceite. Quedó mucho exceso de aceite y lo pueden retirar con un papel absorbente. Con la ayuda de un cucharón vamos a agarrar la mezcla y la vamos a colocar en el sartén previamente caliente y vamos a esparcir la mezcla por toda la superficie del sartén quedando una masa finita. Lo dejamos cocinar a fuego medio, vamos a ir notando que la masa se va cocinando. Lo que podemos seguir haciendo es ir moviendo el sartén. Cuando la masa se despega del sartén ya está lista para dar vuelta. También se nota que la freyoga va quedando cada vez más pálida, que la parte de esa masa amarillita se va cocinando y ahí ya está casi lista. Voy a aprovechar este tiempo para invitarte a que te suscribas al canal. Recordá que es totalmente gratis. Si te gusta este video dale un like, me estarías ayudando muchísimo. Y que lo compartas con quien creas que le pueda llegar a servir la receta. Ahora que vemos que ya toda la parte donde estaba masa amarillita se cocinó, ya la podemos dar vuelta. Esta parte es más fácil de cocinar más rápido porque ya tenemos una cocción previa del otro lado. Esta no necesita tanto tiempo. Es dar la vuelta y prácticamente ya sacarla de la sartén. Esta freyoga ya está lista, ya la voy a retirar, la voy a colocar en un plato para irlas reservando. Y volvemos a repetir el mismo proceso. Colocamos la masa en la sartén, esparciéndola por toda la superficie y la llevamos a fuego. Acá les voy a mostrar como quedó la freyoga, queda impecable, no se pegan, el descanso es importantísimo para que la freyoga no se les pegue, es un tip importantísimo. Y acá ven que la primera salió perfecta y así sucesivamente si la primera te sale bien, las demás seguramente sean un éxito. ¡Suscríbete al canal! Les pasa como me acaba de pasar a mí, que cuando la di vuelta me quedó un poquito arrolladita, esperen unos segunditos y la acomodan fácilmente despacito para que no se las rompa. Y así van colocando una encima de la otra, que no pasa nada, no se pegan, no hay problema. Espero que les haya gustado este video, recuerden suscribirse, me estarían ayudando un montón, darle like al video y compartirlo. Muchas gracias y los espero en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.